2. La Procuraduría le pidió a la alcaldesa de Quibdó, Mario Rutia, que tome medidas para prevenir un descalabro. La Procuraduría dice que se pueden presentar irregularidades en uno de los proyectos con mayor inversión en el municipio. Se trata de la ampliación de la unidad deportiva El Caraño, la cual tendrá un coste de 13 mil millones de pesos. En una carta, la Procuraduría denuncia que la licitación corre el riesgo de no ser transparente, dado que no se ha dado a conocer cuáles serán los diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto, su impacto ambiental, económico y social. En la misiva de 11 páginas, el Ministerio Público plantea ocho cuestionamientos sobre el proyecto y le pide a la alcaldesa que conteste las inquietudes en un plazo de tres días hábiles.